La Audiencia de Barcelona ha condenado al ex conseller de Interior, Miquel Buch, a cuatro años y medio de cárcel tras el juicio en el que fue acusado de designar al Mossud de Escuadra, Luis Escolá, como cargo de confianza para que escoltara al expresidente del Gobierno, Carles Puigdemont, en el extranjero, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Para Escolá, el tribunal ha dictado una pena de cuatro años de cárcel según el fallo de la sentencia al que han tenido acceso los medios de comunicación este jueves. En esta causa la Fiscalía pidió para Buch una condena de seis años de prisión y 27 de inhabilitación y para Escolá de cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación. Mientras, el secretario general de Junts, Jordi Turul, ha asegurado en la red social X que la condena del ex conseller Miquel Buch es venganza, no es justicia. Y la secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha trasladado su apoyo y afirma que por estos motivos es tan necesaria la amnistía.